Joe Biden nominó a una mujer para liderar por primera vez a la Armada de los Estados Unidos. El mandatario eligió a Lisa Franchetti para liderar esa rama de las fuerzas militares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eligió este viernes a la almirante Lisa Franchetti para liderar la Armada estadounidense, una elección que, de confirmarse, la convertiría en la primera mujer al frente de esa división en el Estado Mayor Conjunto. Biden señaló en un comunicado difundido por la Casa Blanca que, como próxima jefa de operaciones navales, Franchetti aportará 38 años de servicio dedicados a la nación. A lo largo de su carrera ha demostrado una amplia experiencia tanto en el ámbito operativo como en el de políticas. Fue la segunda mujer en alcanzar el rango de almirante de cuatro estrellas en la Marina de Estados Unidos y, cuando sea confirmada, volverá a hacer historia como la primera mujer en servicio como jefa de operaciones navales y en el Estado Mayor Conjunto, apuntó esa nota. La designación del mandatario debe pasar el visto bueno del Senado, donde los demócratas tienen desde el pasado enero 48 escaños, los republicanos 49 y hay otros tres independientes de tendencia progresista. Franchetti nació hace 59 años en Rochester, Nueva York. Asumió el puesto de vicejefa de operaciones navales en septiembre del 2022 y entre sus puestos en el pasado figuran el de comandante de las fuerzas navales de Estados Unidos en Corea del Sur, subcomandante de esas fuerzas en Europa, y África o directora de estrategia, planes y políticas del Estado Mayor Conjunto. Franchetti sucederá al almirante Michael Gilday, Nombrado en agosto del 2019 como próximo vicejefe de operaciones navales, Biden nominó al vicealmirante James Kilby, mientras que el almirante Samuel Paparo fue elegido como comandante del Comando del Indo-Pacífico y el vicealmirante Stephen Webb Culler para liderar a la flota estadounidense del Pacífico. Según el mandatario demócrata, se trata de cuatro de los oficiales más experimentados y altamente calificados de Estados Unidos y cada uno de ellos aporta un conjunto de habilidades esenciales que mejorarán y fortalecerán la capacidad operativa de la fuerza militar y naval más grande que el mundo jamás ha visto. Biden urgió al Senado a avanzar rápido en su confirmación, dados los actuales desafíos a la seguridad nacional y pidió a la Cámara Alta que también se desbloqueen el resto de nominaciones pendientes. El presidente mencionó de forma explícita al legislador republicano Tommy Tuberville, que lleva meses paralizando el nombramiento de cargos militares, hasta que el Pentágono no modifique su política de libertad reproductiva. Esa política permite, entre otros puntos, a las mujeres soldados tomar unos días de baja para abortar y subvenciona los gastos de viaje cuando tienen que desplazarse a otro estado para interrumpir voluntariamente su embarazo si en el suyo está prohibido. Lo que está haciendo el senador Tuberville no solo está mal, es peligroso. En este momento de contextos de seguridad en rápida evolución e intensa competencia, está arriesgando nuestra capacidad para garantizar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sigan siendo la mayor fuerza de combate en la historia del mundo. Y sus colegas republicanos en el Senado lo saben, lamentó Biden. Tuberville se ha negado a autorizar unos 250 nombramientos desde febrero. Esta postura consiguió el pasado 10 de julio que, por primera vez en 164 años, el cuerpo de Marines se quedará sin general porque David Becker se retiró y el Senado no ha confirmado a su sucesor Eric Smith, que actúa desde entonces de forma interina. El legislador, antiguo entrenador de fútbol americano, es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado. Su bloqueo hace que las nominaciones deben ser abordadas caso por caso, en lugar de hacerlo en bloque por consenso como suele ser habitual, retrasando así todo el proceso. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Biden nombra al director de la CIA, William Burns, como miembro de su gabinete. William Burns viajó a Rusia en noviembre del 2021 para advertir al presidente Vladimir Putin de que no lanzara una invasión sobre Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado este viernes al director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, William Burns, como miembro de su gabinete en un movimiento poco usual en el gobierno estadounidense. Como dice Bill, una buena inteligencia suministrada con honestidad e integridad es la primera línea de defensa de Estados Unidos desde su primer día en el puesto. Bill ha demostrado el significado de esas palabras. Es un comunicado de la Casa Blanca. Bill siempre ha brindado un análisis claro y directo que prioriza la seguridad del pueblo estadounidense, lo que refleja el papel integral desempeñado por la CIA en nuestra toma de decisiones de seguridad nacional. En este momento crítico, apuntó Biden en el escritorio. De este modo, el presidente Biden asciende aún más a un funcionario al que ya envió a misiones cara a cara en Rusia y China para enfrentar los problemas de seguridad más apremiantes de Estados Unidos. William Burns viajó a Rusia en noviembre del 2021 para advertir al presidente Vladimir Putin de que no lanzara una invasión sobre Ucrania, unas advertencias que finalmente el mandatario ruso desoyó al iniciar la guerra apenas unos meses después, en febrero de 2022. Ya en junio de este año, Biden envió a William Burns a Pekín, donde se reunió con sus homólogos de la inteligencia china en un esfuerzo por sentar las bases para futuros contactos de alto nivel entre Estados Unidos y China. Burns ocupará así un puesto en el gabinete del presidente Biden, logrando un ascenso que no es usual en la política estadounidense, lo que para algunos da muestra de la efectividad y buen hacer del director de la CIA. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que apunta a suministros militares. Por otro lado, ha remarcado la importancia de focalizarse en los que facilitan la evasión de sanciones, como es el caso de empresas de Emiratos Árabes Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves un nuevo paquete de sanciones contra cerca de 120 individuos y entidades que están vinculados con los suministros militares a las tropas de Rusia en el marco de la invasión a Ucrania. Las designaciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFAC, tienen el objetivo de inhibir el acceso de Rusia a productos que respaldan sus esfuerzos militares y de guerra, reducir los ingresos de Rusia en el sector metalúrgico, socavar sus futuras capacidades energéticas, degradar el acceso de Rusia al sistema financiero internacional y privar a Rusia de la tecnología necesaria para sus sectores tecnológicos y de defensa. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, ha remarcado que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia representan otro paso en los esfuerzos de Washington por limitar a las capacidades militares rusas y el acceso a los suministros para el campo de batalla. Mientras Rusia continúa librando su guerra brutal y no provocada contra Ucrania, impondremos sanciones para privar a Rusia de la tecnología que necesita e interrumpir la capacidad de reabastecimiento de la industria armamentística rusa, ha aseverado. El Tesoro ha denunciado que una de las tácticas más comunes de las entidades rusas es utilizar la importación de productos tecnológicos fabricados en el extranjero a través de intermediarios externos como a través de Kirguistán, que ha sido un exportador frecuente desde que comenzó la guerra. Por otro lado, ha remarcado la importancia de focalizarse en los que facilitan la evasión de sanciones como es el caso de empresas en Emiratos Árabes Unidos. Con todo, ha sancionado a compañías con sede en Rusia que importan tecnología del extranjero y fábricas de municiones afincadas en territorio ruso. También ha incluido a instituciones financieras que incluyen a un total de cinco bancos rusos. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, ha asegurado este jueves que Rusia está contenta por la subida del precio de los alimentos en todo el mundo, porque así puede incrementar sus beneficios en base al hambre. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!